hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es dalien de león estaremos hablando de el peor equipo en el mes de junio estaremos hablando de los yankees de nueva york estaremos hablando señores de los padres de san diego que subirá al primer nudista desde hace dos años atrás a la grande liga estaremos hablando del japonés que en tama edad y estaremos hablando señores de él y de la cruz que sigue poniendo récords en la grande liga solamente se habla de él y de la cruz el dominicano sigue pendiente a estas informaciones antes me gustaría que te suscribas al canal activa la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal quiero aprovechar para decirte que aquí está el canal de biografía deportiva y está quien es biografía lleva por nombre ahí estaremos subiendo la biografía de todos los atletas de diferentes deportes así que el link en la caja de descripción y en la caja de comentarios así que si quieren apoyarme por ahí estarán y dicho esto vamos a pasar con las informaciones de este vídeo y tenemos que empezar con la sensación de las grandes ligas de hace dos semanas y media para acá estaremos hablando del dominicano el y de la cruz que en el día de ayer señores como ustedes todos saben pateó para el ciclo y sigue haciendo récords en su primero 15 partidos en las grandes ligas y vamos a conocer unos que otros récords de este jugador el y de la cruz dice por aquí lo siguiente el súper novato dominicano el y de la cruz de los robos de cincinnati es el primer jugador en la era de la serie mundial desde el 1903 en registrar 20 hicks 5 base robada y 3 cuadrangulares en los primeros 15 partidos de su carrera de la cruz además es el tercer jugador en la historia de la mlb en administrar un ciclo dentro de sus primeros 15 partidos jugados o sea escuchen esto el tercer jugador en la historia de las grandes ligas imagínense cuánto pelotero han pasado por la grande liga miles y miles y miles me atrevo a decir que hasta millones de peloteros y él y de la cruz se convierte en el tercer jugador en conectar el ciclo en su primeros 15 partidos jugados uniéndose a cliff head coach sexto juego de su carrera y gary ward en el juego número 14 según el espín staff en informaciones o sea cliff health coach señores logró el ciclo en seis partidos gary ward lo logró en en 14 partidos y el líder a cruz lo logra en 15 partidos jugados con 21 años cinco meses y 12 días el líder a cruz es el jugador más joven en batear para el ciclo desde el 1972 el 2 de agosto de ese año césar cedeño batió el ciclo con 21 años cinco meses y ocho días de la cruz es el cuarto jugador en lograr la hazaña este año uniéndose a cedric mullins de los orioles de bóltimoire luisa rae de los marlins de miami y jt real mutuo de los phillies de philadelphia el líder a cruz de 1.96 metros de estatura terminó el juego contra los bravos de atlanta de de 5-4 con cuatro carreras impulsadas y una base robada ahora está bateando 361 de promedio 418 de promedio de envasarse 656 de ops en el año en el año con tres honrones y siete robos en 15 partidos dicen el año porque lo que lleva de daño son 15 partidos jugados increíble es tanto así señores que se está volviendo un ídolo en la ciudad de cincinnati que ya lo ponen como la elimanía y en cuanto a eso señores en el día de hoy por día consecutivo el estadio de cincinnati está soldado o sea que está full lleno se vendieron todas las boletas o sea el marketing mejor para un equipo es sencillo ganar partidos y usted verá cómo se llena los estadios así que ahí está señores pasando con la siguiente información vamos a hablar del lanzador quinta maeda de los mellizos de minnesota que le pide al manager que no lo saque del montículo y poder completar su primer triunfo en dos años escuchen estos señores que esto no es fácil la grande liga no es fácil y muchos creen que si la puerta de bullpen en el jardín izquierdo ya estaba abierta y en la vista azul do boricua giovanni morán de los mellizos de minnesota estaba a varios pasos en la pista de advertencia listo para para correr hacia el montículo condosado en la quinta entrada a 100 metros de distancia quinta maeda de 35 años de edad no tenía intención de ceder en el montículo en medio de un atasco con dos corredores en base no le gusta retroceder pero estaba completamente convencido cuando insistió al coach de la banca jace tingler lo tengo lo tengo lo tengo no me saque el confundido morán dio un giro en un y cuatro lanzamientos más tarde el tenedor de maeda se zambulló debajo del bate de sac mackinstry para el tercerado del episodio poniendo fin al regreso a la mlb del veterano al montículo en sus propios términos dice por aquí que maeda obtuvo su primera victoria desde que se sometió a la cirugía tom y john en el 2021 al completar cinco entradas en blanco para impulsar la victoria de minnesota 4 a 1 sobre los tigres de detroit el viernes pasado en el conérico para en comerica para la tercera victoria consecutiva de los mellizos para empujarlos de nuevo por encima de 500 en la grandes ligas y que ahí está señores luego de dos años de ausencia por la tomillo maeda consigue su primer triunfo en la grandes ligas pasando con otras informaciones vamos a hablar ahora señores de algo qué efectivo efectivo yo no lo veía desde team wafer con los media roba de boston allá por los 2004 2005 2006 y es que señores los padres de san diego sube al primer pitcher de bola de nudillo o primer nudista a las grandes ligas desde la temporada 2021 dígase dos años atrás y va a abrir el partido no sé si el partido de hoy vamos a entrarnos en la información para estar más enterados de esto el no como vive los padres de san diego que necesita un abridor para hoy sábados contra los nacionales de washington planean promover al derecho de 26 años matt waldrum quien se convertirá en el primer jugador regular de bolas de nudillo en lanzar en la mlb desde que mikey janice lo hizo para los errores de bordillo en la temporada del 2021 la convocatoria de waldrum se produce cuando los padres planean saltarse la apertura del diestro veterano michael wacha mientras lidia con una fatiga del hombro derecho el manager bob melvin señaló que el equipo confía en que wacha regresará a la rotación para su próximo turno cuando le toque lanzar eso dejó una oportunidad para waldrum cuyo arsenal también incluye rectas y slider no es un jugador de nudillo al estilo de digamos team wave y que lo mencioné antes de empezar con esta información o es rey dick y 10 diestros que se apoyaban casi exclusivamente en el terreno de juego con la bola de mariposa o sea que este jugador aparte de que es nudista también la lanza rectas y slider en el caso de team wave y ella de que hay una más lanzaban nudillos pero dice por aquí que la bola de nudillo se es un alma principal de waldrum y su llegada a grandes ligas presagia el regreso de uno de los picheos más caprichosos del béisbol un lanzamiento que en los últimos años ha estado al borde de la extinción porque no hay muchos lanzadores sean exclusivamente de lanzar nudillos así que ahí está señores vamos a ver cómo le va en el día de hoy frente a los nacionales de washington y señores pasando con la información principal este vídeo vamos a hablar de los mulos del bronce los yankee de nueva york que para que usted tenga una idea es el peor equipo en la grande liga en el mes de junio digas en este mes y como y quien que yo me baso para decir esto bueno vamos a escuchar las estadísticas que avalan el equipo de los yankee es el peor equipo que hay en el mes de junio hice por aquí lo siguiente las historias de mala ofensiva de los yankee nueva york sin aron jorge parece una historia de nunca acabar y es que cada día que pasa el equipo del bronce desciende aún más en las estadísticas ofensivas más importantes de la mlb el problema el problema parece que se ha incentivado aún más en el mes de junio pues e incluso las estadísticas indican que los yankee no sólo es un mal equipo ofensivo sin jorge sino que son el peor de toda la mlb en junio los yankee nueva york como equipo batean 193 colectivamente en porcentaje de embasajes sólo tienen un 254 y han anotado un total de 60 carreras esos números ponen al equipo del bronce en el lugar el número 30 último lugar en cada una de esas estadísticas mencionadas anteriormente no es sorpresa que el equipo está batallando tanto para ganar juegos afortunadamente han podido obtener alguna victoria dispersa entre varias derrotas que han sido suficientes para mantenerlos en la pelea bateadores como un dj el email quien normalmente batea para arriba de 300 está bateando muy por debajo de lo habitual con un promedio de 224 mientras que jean-carlo stanton batea para 183 eso no me no me sorprende jean-carlo stanton anthony rizzo para 273 glaber torres con 249 y el peor es josh donaldson con 125 de promedio el picheo es el que ha mantenido a flote a los yankees pero por cuánto tiempo podrá mantener esa tendencia a la rotación y el relevo de los yankees parece que el trabajo daron yo chibran cashman ahora siempre siempre si prenden de sus piches de sus piche y la afición de los yankees no está feliz con ambos o sea yo necesita un picheo necesitan buscar necesitan moverse y la fanaticada como ustedes conocen esa fanaticada de los yankees que es muy tóxica y atacando y atacando a sus propios jugadores el ambiente no es muy bueno que digamos en el yankee estéreo así que ahí está señores a los yankees me disculpan pero es noticia y hay que darla ustedes son el peor equipo en este mes de junio están ubicados en el puesto número 30 en casi todas las ofensivas de bateo y es lamentable esta situación cuando un equipo gasta mucho dinero tratando de traer jugadores 1a y que señor ahí está me gustaría que como siempre se suscriban al canal activa la campanita notificaciones de un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima